El Loco Gati Me cuento cómo funciona el periodismo hoy Siempre planteo que cuando estamos estudiando El sueño es hacer una revista Y que el sueño es hacer la nota a nuestro ídolo Y fue exactamente lo que me pasó Estuvimos en el ciclo de proyectos deportivos Hicimos una revista llamada Compromiso Y claro, mi primera nota era una nota a mi ídolo Que era el Loco Gati Me sorprende esta cosa que el Loco era tu ídolo Y a su vez es un personaje hermoso Para lo que se considera hoy marketing Que unió una cosa con la otra Tremendo O era tu ídolo solamente por... No, no, me gustaba por lo transgresor Qué bueno tener un tipo así Un tipo que te le hacían goles tontos Pero te sacaba las pelotas increíbles Y era un distinto ¿Vos crees que él sabía que podía transformarse en un producto? Hoy sería una estrella de rock Dennis Rodman Dennis Rodman es un muy buen ejemplo ¿Y vos crees que él todo ese recorrido lo hizo sabiendo o era genuino? Para mí era genuino ¿Por qué él no sacó un rédito económico muy grande de esa cosa? No, pero a él le gustaba ser distinto Entonces por eso paparazzi Que era un canje por un restaurante O Jet que era los videojuegos O Banco Federal Que era Coppola Trabajaba en el Banco Federal Y entonces por eso le puse la publicidad ¿No? Y realmente él le quedaba bien Gatti fue un autodidacta sin saberlo Totalmente Totalmente Sí, 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 fue un milagro Un milagro del marketing Y podría haber facturado más por eso Que por lo que hacía dentro del campo A un cierto talento Y vos fijate Ahora buscamos un paralelismo Gatti es lo más parecido a Muhammad Ali Un calco Su hijo se llama Cassius Fíjate Lucas Cassius No es casualidad Vos fijate Él también tomó cosas de Ali Yo soy el mejor del mundo Digamos, no decir El cargar al rival Digamos Me parece que Que ahí hay un punto en común ¿Dónde lo pones en la historia del fútbol argentino? Por lo menos entre los arqueros O en todo el espinel No, yo te diría De los arqueros que vi Lejos fue el mejor Es un distinto Y los distintos Los tenés que poner en otro lugar Para mí Lejos fue el mejor arquero que vi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!